Continuar, nueva partida, capi... Cáete, porque estoy sincronizando, tronco, que luego cuesta un montón ¿Estás qué? Sincronizando... ¿El qué? La pantalla con el micrófono, porque... Ah, cállate, un anciano ¡MIRTA! ¡Voy a por ti! ¡Vamos a culiarte! Ah... Esto tengo que activarlo ¿Habéis hecho esto? No, vamos a ello, ¿por qué? ¡Joder! ¿Qué? ¿Es la pena que estáis aquí? Sí, ¿malo o qué? ¿Derecha? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién si uno dos eres? No, es real, pero eso no es la... ¡Joder! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, el que tiene un arco! ¡Soy más tonto, te lo juro! ¡R, R! Me han dado cuenta de su vida... Pestillo... ¡Buen trabajo, Pablo! ¡Joder, vaya susto me he dado, eh! Te lo juro, eh! ¡Ah! Vale... ¡Detrás de ti, bésil! ¡Se quiere cambiar a nuevo y está... ¡AH! ¡HOLA! ¡Miraos! ¡Cuantos hay que iris! Usar... Vamos... Vale... Y corre... ¡Cagando leche! ¡Ostras! ¡BELO! ¡PEDAZOS! Vámonos Hay un pibe ahí ¡Ostras! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Venir! ¡Es Marta! ¡No, no, no! ¡Que viene Marta! ¡Que viene Marta! ¡MARTA! ¡Ostras! ¡Tiene narco! ¡Tiene narco! ¡Tiene narco! ¡Ocuparse! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Te bugeas! ¡Te bugeas! ¡Se bugeas! ¡No! 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 ¡Me escondo, me escondo! ¡Muito con la puerta! ¡Con ellos! ¡Con ellos! ¡Con ellos! ¡¿Iquiera de arriba?! ¡Hacermeasting por favor! ¡Que vartas de sus vírgenes eh! ¡Por favor amigo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre y corre! ¡ gaat! ¡Ahhh! ¡Ahhh!! ¡Puerto! ¡A derecha! ¡Vauno! ¡Vamos! ¡Vamos! Но me lo creo Mira Marta, mira Marta No me lo creo A ver, yo creo que era mejor correr que esconderse, nada mía ¿Me voy a soltar un truño ahora cuando salga? Lo digo en serio No, otra vez en el pasillo, no, por favor Yo lo hice de una Hazlo de una Ando furioso ¿No? 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 ¿Qué viene? ¡Andrea, está así! ¡Yo lo sé! ¿Qué? No me acuerdo ¿Lo he buggeado? Cajita de música, vale Hey amigo, tengo un poder abismal Escupo un rayo que no para de matar Es fuego para aquellos que no paran de hablar A tu... ¿No puedo subir? ¿Izquierda? ¡Ah! ¿Qué? En el sótano de la esta Tú, bro, ¿qué hago aquí? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muere! ¡Corre! ¡Ojo! ¡Escúmate, escúmate, 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 escúmate Escúmate, debajo en la cámara, debajo en la cámara ¿Dónde va? ¿Es real? Vale, vale La primera que he visto, real La primera de las 5.000 que hay, ¿sabes? Pero le voy a pillar a el cheve algo más ¿Es la que voy? ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Armario! ¡Dios! ¡Dios! ¿Puestre? Eh... yo... sí, porfa ¿Qué querés? Eh... mi masa de bizcochito, porfa Venga, te espero Que si no me cago ¡No, tira, tira, tira! Es que si no me cago, rey Que le da miedo ¿Qué pone? Don't be afraid Justás gracias Ya lo hablas Creo que pone en Japonees ¡AH! AHH! ¿Qué... qué... qué... ¿ lah? ¡La porta! la puta ¡Dios! Oh joder! Viene verdad, antes me han dicho que puedo mirar para atrás mientras giro esto, guardando ¿Quién es? ¿Marta? ¡Marta! ¡Ah! ¡No, que no, 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 que no! ¡Que no te escondas que te va a reventar, te va a ver! ¡Que me reviente! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Estoy ocupado ahora mismo! ¡Marta! ¡Joder! ¿Ahora qué? ¡No, esto cero, 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 esto ¡Está cerrado todo! ¡Está cerrado todo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¿Dónde? ¡Recto, recto, recto, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡No se que me corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállate, cállate! ¡Es que eres tontísimo! ¡Quita esto ya! ¡Vera por ti! ¡Eso no es! ¡Rito cacas! ¡Es que estoy nervioso! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡Mario sigue recto entera! ¡Actúa con el este cagando leches! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Sí! ¡Sí! ¿Has visto lo que tarda en darse la vuelta? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si la escuchas venir! ¡Hostia! ¡Mario, Mario no! ¡Sí, sí! ¡Abre! ¡No! 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 No se mueva. ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Estamos؟ ¡Putae, ir en el baño! ¡No hay baño! ¡Hombre, que no! ¡A cagar! ¡Qué acabárase! Hostia! ¿Dónde está?! ¡Aaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¡Oaaaah, aaaaaaaaaaa! ¡No me ha moliré, eh! ¡No me ha moliré! ¡Bruh!